importante para mostrar a ustedes, esto ocurrió en 2022 para un cliente de nosotros en Brasil, que es un grande banco que tuviste un fallo por un par de horas donde sus clientes no estaban conseguiendo acceder hasta sus cuentas para chequear su dinero. Sí, fue un tema muy importante y podemos validar por ejemplo que aquí es una validación que Tauzanaito es capaz de hacer desde su browser, entonces puede validar por ejemplo que en este momento del acceso como estaban las páginas de este banco, por ejemplo fácilmente con Tauzanaito puede validar, esto estamos haciendo en un par de minutos como estaba el acceso desde mi computadora, entonces tranquilamente desde mi casa puede validar que mi computadora estaba muy bien, no tenía ningún tipo de fallo, la parte de Wi-Fi también estaba muy bien y esto aquí es importante porque fíjate que se tiene un cliente que está desde casa y que se llama ustedes para hablar, está muy lento, está con problemas y no sé cómo empezar con troubleshooting, es exactamente aquí que tenemos la oportunidad de saber si es un fallo desde su casa y ahí ayudarlo más rápidamente. Entonces aquí pueden validar conmigo que no había ningún tipo de fallo interno pero cuando llego hasta la página del cliente mira, estábamos recibiendo este error 500 aquí. Entonces esto aquí claramente dije a nosotros que es un fallo desde la aplicación por parte del banco. Entonces tranquilamente ya teníamos la respuesta y utilizamos esta información aquí para darle a este banco y ayudamos a ellos a solucionar este fallo que ya estaba ocurriendo por un par de ocho horas. Después que vinieron a nosotros pediendo ayuda, nosotros ayudamos a resolver este fallo en 15 minutos. Entonces fue un punto de gran victoria para Tauzanais y es un caso de uso que hablamos aquí de la experiencia de hitar del usuario final.